Música Pongo a pasados los años, pero se vuelve, mi nombre ha escuchado Daré de reen de saber, que todas las batallas que este hombre ha logrado Que fue los años 80 y era encargado del mundo del arco Y que por nombre del imperio, que hasta la fecha, aún sigue dando Música Voy a presentarme mi nombre, Rafa el Caronquintero Rafa el Caronquintero, yo sé que mal del dolor me escucharon y nos hicieron Música Voy a presentarme mi nombre, Rafa el Caronquintero Que me estaba haciendo aquella señorita Y además conseguí lo que alcanzé a ser, así como ella decía Creo que le quedo de clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Música Porque nada es fácil en la vida, por más sencillo que sea Música Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Ha repetido jamás, todo eso y suena Antes se escribe la historia Me da la llano con la persona que te la vea Creo que están equivocados como dice aquel corrido Yo no mate a camarera Dice que te has descubrido después de 28 años Soy salvo por la fuerza Puedo antes de tiempo para piensar Y en las cosas de poco más de experiencia Yo en mi caballero entero Puedo antes de tiempo para piensar Y aunque estoy un poco bien contigo Tienes las cosas que te la he mostrado Ya me voy a despedir Pero hay que libero y estoy muy contento De ser cara a mi familia Tengo mucho que contar Tengo ganas de verlos Tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo Y en el pasado su legado sigue activo Tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo Muy seguro de sí mismo